Sube el humo, bajan los booty, todo esto oscuro, ella tiene hambre Una vampira me quiere chupar la sangre, ella me dice que soy su cantante Que últimamente ando arrogante, pero es porque me he dado cuenta que hay muchos farsantes 800 en el maletín, 800 en creepy, 300 en creepy, 200 en puta, 200 en trago Me levanté con ganas de hacer estragos, no soy un vago, no me hables como un esclavo Yo puedo meterte billetes hasta en el rabo, y si tú quieres mañana te pongo teta Tienes que cogerme en el efecto de las pepas Ayer me metí 2, hoy me metí 4, voy a cogerte, no solamente en 4 Sube el humo, 200 en puta, bajan los booty, sube el humo Bajan los booty Isabel, what's the sale, don't you tell Roxanne, get the same, I'm going in Blum blam, I'm going hard, I'm going in Oh God, I got her screaming, oh my God On her knees, she's gonna get a load of D's D's nuts, until she goes and swallows, please On her knees, she's gonna get a load of D's D's nuts, until she goes and swallows me Blum blam, blum blam, blum blam, blum blam, blum blam, blum blam Yeah, no te hagas bitch, en la cara se te ve que tú quieres Reset. I'm Mario Hesh, Blade Man. Blum Sube el rumo, van a los ponios Sube el rumo, dosciento en puta van a los ponios Sube el rumo, van a los ponios Sube el rumo, van a los ponios